¡Hola! Bienvenidos a todos a un video de baking day. Espero que estén súper bien y que estén listos para el video de hoy que está delicioso. Les voy a enseñar a hacer un Twix, pero es un Twix grande, gigante, para que lo puedas compartir con todos tus amigos y que quede delicioso. Así que si tú quieres aprender a hacer este delicioso Twix gigante, sigue viendo el video. Para hacer la base de tu Twix gigante, vas a necesitar 2 tazas de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, 2 tazas de azúcar glas, 4 tazas de harina de trigo y 2 cucharaditas de vainilla. Vas a comenzar poniendo en un tazón tu harina junto con tu azúcar glas, mantequilla y vainilla y lo vas a mezclar todo muy bien, ya sea con una espátula o con tus manos bien limpiecitas. Y lo mezclas hasta que todo esté bien incorporado. Lo pones en un molde de 9 por 13 pulgadas y no olvides engrasarlo y ponerle un pedacito de papel encerado para que no se vaya a pegar. Y lo llevas al horno a 300 grados Fahrenheit o 150 grados Celsius y lo vas a hornear por 30 minutos o hasta que tu masa empiece a tomar un color café claro. Y mientras esta deliciosura se está enfriando, vamos a hacer el caramelo. Y para esto vas a necesitar 2 tazas de mantequilla sin sal, 2 tazas de azúcar morena, 2 tazas de jarabe de maíz, 2 latas de leche condensada y una pizca de sal. Y lo que vas a hacer, vas a poner todos estos ingredientes en una olla grandecita y lo vas a mezclar hasta que todo se derrita. Después la vas a hervir por aproximadamente 5 minutitos o hasta que tome este color. Ten muchísimo cuidado porque esta mezcla está súper caliente. Y ya que esté lista, la vertimos en el molde y la llevamos al refrigerador hasta que se enfríe. Yo lo dejé por 2 horas en el refrigerador. Y ya solo lo vas a desmoldar, yo le pasé un cuchillo por todo alrededor para que fuera muchísimo más fácil. Después corté las orillas y lo corté a la mitad para tener mis 2 barras de Twix. Cada barrita la moldee con mis dedos. Y en cuanto terminé, moldearla la llevé al congelador en lo que derretía mi chocolate. Y para la mezcla de chocolate vas a necesitar 5 tazas de chocolate semi amargo y 2 cucharadas de mantequilla. Y básicamente vas a derretir tu chocolate por intervalos de 30 segundos en el microondas o a baño amarilla y le vas a agregar la mantequilla. Lo mezclas hasta que no tengas ninguna chispita y la viertes en tu Twix. Yo puse una rejilla abajo para que todo el chocolate restante se pudiera caer. Y ya solo con una espátula o con un cuchillo le das la forma de Twix y ¡listo! Así es como queda súper sencillo y queda súper rico este Twix gigante. Y así es como se ve este riquísimo Twix. Queda delicioso, es una cosa sabrosa. ¿A poco no, Daniela? Sí, pero ella es un tío porque ya me lo compré todo y no le dije nada. A mí me va a ser, les juro que la persona que ustedes se lo hagan lo va a disfrutar muchísimo. No le comparto a nadie. Así que si tú haces este riquísimo Twix o cualquier otra cosa en el canal, no olvides tomar una fotito para que la podamos ver y te podamos comentar. Mándalo a nuestras redes sociales, pero hay que hacerlo con el hashtag de BakingDayChannel para que nosotros lo podamos ver, sea muchísimo más fácil. Les juro que esta es una cosa deliciosa y no se van a arrepentir si ustedes lo hacen. Y esto ha sido todo, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Y si sí, recuerda que nos ayudas muchísimo dándole un like, compartiéndolo y suscribiéndote al canal si tú no lo haces. Espero verlos en un próximo video o en una próxima receta. Te mando un beso, bye. ¡Me lo hice más! 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 ¡Ya te puedo ya! A ver, ¿te lo ves? Sí, pero hoy este video porque yo me lo comí todo y no la dijeron nada. ¡Está me lo tomando todo! ¡Me lo hice más! 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 Gracias. Gracias. Gracias.